¿Te han felicitado alguna vez por un sacrificio increíble y tú no has confesado que en realidad te habías dejado ese peoncillo? Bueno, algo así sucede en esta partida. Vamos a verlo. ¡Prepara la nariz de payaso! A veces un sacrificio se puede hacer por cuestión de suerte. Algo así me sucedió en esta partida del Title Tuesday y os he mostrado en los últimos días algunas de las que jugué. Esta es contra un maestro FIDE polaco. Juego la Lapín frente a la siciliana con E6, como hago muchas veces, donde caballo F6 es una de las líneas más usuales junto con D5. Normalmente la idea de las negras es reaccionar en el centro una vez que las blancas no han hecho una jugada de desarrollo sino que han jugado este peón. El negro elige la línea con caballo F6 y tras E5 el caballo se sitúa en D5. Observamos aquí que como diferencia, por ejemplo, con la defensa Alequín, el negro sí tiene el caballo en D5 que ha sido amenazado como ocurre en la defensa Alequín, pero si ahora seguimos atacando con C4 estaríamos perdiendo un tiempo con el peón que ya hemos movido a C3. Bueno, alfil C4, D4 es la jugada más usual junto con este alfil C4. A veces el negro prefiere jugar caballo B6 pero entonces el alfil se retirará a B3. Alfil E7 junto con D6 también es una jugada normal. Y bueno, juego D4, se cambian los peones en el centro y las negras enrocan, yo también enroco y D6. Esto nos suele llevar muchas veces a posiciones de peón aislado en el momento en que el blanco cambie su peón por el peón de D6. Ya sabéis que muchas veces me gusta jugar ese tipo de posiciones, así que es uno de los motivos por el que juego esta variante a la pin. Dama E2 es una jugada interesante, retrasando todavía, esperando a que el negro se defina un poco antes de mover el caballo o el alfil. Le dejo la casilla D1 a la torre y muchas veces esta dama va a venir a E4, el alfil volverá a D3 y se crearán amenazas sobre H7. También el paso de la dama por E4 puede significar el comienzo de un ataque llegando posteriormente a la casilla G4. Las negras juegan B6 y ya completo el desarrollo con caballo C3. Es interesante todavía esperar, jugar torre D1, bueno, la torre también se puede situar en E1. Incluso este caballo podría venir a E4 en lugar de venir por C3 para evitar los cambios en C3, es algo que se juega de vez en cuando. Finalmente me decido por caballo C3 y tras los cambios las negras juegan alfil B7. Yo regreso con el alfil A3 antes de que haya un ataque, aunque seguramente esa no es la mejor jugada, sería mucho mejor pensar en completar el desarrollo. El alfil está defendido por la dama, no hay que apresurarse con ideas de alfil D3, ya que D4 no va a ser posible de todas maneras porque el alfil de B7 está apuntando seguramente alfil F4, poniendo tensión sobre el peón de E5, bueno, esperando que me cambien para jugar caballo por E5, bueno, sería algo bastante razonable en esta posición. Sin embargo, jugué alfil D3, insisto, probablemente una imprecisión, y a caballo D7 de nuevo, alfil F4 puede ser la jugada, aunque, bueno, el por D6 nos va a llevar a posiciones con los peones colgantes. La estructura de peones colgantes, estos peones de C3 y D4, es una estructura derivada muchas veces, como acaba de ocurrir en esta ocasión, de la estructura de peón de dama aislado tras un cambio en C3. Si el negro consiguiera bloquear con sus piezas en D5 y en C4, imaginaros que sitúa un alfil en D5 y que el caballo consigue llegar a C4 con una torre en C8, algo así, suele ser una posición que está bien para las negras, así que normalmente el blanco puede querer avanzar el peón a C4. Se considera que los peones colgantes son más fuertes cuando están los dos en la cuarta fila, preparando el avance de alguno de ellos, o simplemente controlando muchas casillas que otorgan al blanco cierta ventaja de espacio. Yo jugué caballo G5, que no creo que sea lo mejor. Torre 1, quizá, parece una jugada bastante normal. El módulo da alfil B2, seguido de C4 en muchas líneas, que me parece también más o menos normal. Insisto, con el peón en C4, luego situando una torre en C1, otra en D1, justo detrás de los peones, es un tratamiento bastante natural de estas posiciones. Yo juego un caballo G5 que me parece muy aventurado en esta posición, ya que las negras tienen una jugada muy sana, llevar el caballo F6 defendiendo el peón de H7 y todo está bien. Creo que, en general, el juego que estoy realizando con ese caballo G5 es muy artificial. El negro debe estar bien en esta posición. Yo jugué, además, un H3 que tampoco parece lo mejor. Creo que tenía en ese momento un Dama C7, donde me atacaban en H2 y me atacaban en C3. Pero, sin duda, C4 debe ser lo mejor que tengo, aunque seguramente el caballo va a tener que regresar a F3 o quién sabe si a E4. Probablemente a F3 para que no se cambien muchas piezas. Normalmente, el bando que tiene los peones colgantes prefiere que mantener piezas en el tablero porque esa ventaja de espacio que tienes con tus peones más avanzados se puede aprovechar mucho mejor si hay más piezas en el tablero. Normalmente, el bando que juega contra los peones colgantes, al igual que ocurre cuando juegas contra un peón aislado, el bando que tiene la ventaja estática, por lo tanto, que tiene mejor estructura de peones, es el que quiere simplificar para tratar de aprovechar su mejor estructura de peones en el final. Estos peones pueden ser débiles especialmente en el final. Bueno, yo no jugué. Yo jugué este H3 flojito. A torre C8 juego alfil de 2, sencillamente defendiendo. Y E5 ya aquí puede ser una buena alternativa, dice el módulo, porque a peón por hay un alfil por, ya que dama por se encontraría con dama por. Al final, bueno, esto sigue débil, el alfil de las negras es un cañón, el caballo en G5 no se sabe qué hace, y bueno, tengo los peones aislados en el flanco de dama, esto es un desastre. No sé si a E5 igual tengo algo mejor que comer, probablemente sí, probablemente... El módulo dice alfil A6 o torre E1, bueno. Pero sí, estoy peor. Estoy peor, me lo he ganado con mis malas jugadas. Me hacen H6 y regreso con el caballo F3, dama C7, juego torre E1, y poquito a poquito con este alfil F4 del negro, pues sigue estando mejor. Además me propone un cambio de piezas que le favorece. Yo juego caballo E5, que ya es un error importante, creo. Claro, había una jugada que es alfil C1, que es una jugada un poco extraña para mantenerlo todo a salvo. Primero porque el alfil puede venir luego por A3 o por B2. Si me cambia, por lo menos defiendo el peón de C1. Es que tengo aquí un problema, el peón de C3, perdón. ¿Cómo puedo proteger el peón de C3? Quiero decir, tras alfil F4 me amenazan cambiar aquí. Si capturo con caballo cae el de C3. Si capturo con dama, no solo cae el de C3, sino que además a lo mejor hasta me doblan peones. Es una posición muy desagradable. Así que creo que... Bueno, creo no. El módulo de alfil C1 todavía ha ventaja para las negras que jugarán torre DFA de 8, pero aguanto un poquito más. Caballo E5 ya es un error, aunque en la práctica no salga mal. Esto no es un sacrificio de peón. Esto es un peón que al final me estoy dejando en C3, que pienso que me lo han ganado y que me resigno a perder. Es un peón que está ganando el negro. No es un sacrificio de peón. Sin embargo, a veces ocurre que consigues cierta iniciativa o que consigues cierta compensación. Bueno, siempre en ajedrez si pierdes algo deberías de buscar alguna compensación, porque si no, no tienes nada. Pero normalmente cuando sacrificas algo es porque tú has visto que tienes una compensación. Sin embargo, aquí yo no había visto que tuviera ninguna compensación. De hecho, dudo que la tenga. Con juego correcto, el negro va a ganar este peón tras los cambios. Y bueno, yo jugué Df4 y es cierto. El módulo me da menos 2. Tengo peón de menos. El alfil de las negras es un cañón, insisto. El negro tiene la columna. Y D4 es una debilidad todavía. Es decir, es probable que incluso acabe perdiendo ese peón. Sin embargo, yo en esta posición tengo ciertas esperanzas. Sobre todo, recordemos, esta es una partida del Title Tuesday. Son partidas a 3 minutos más 2 segundos de incremento. Creo que por el ritmo de juego también favorece que sea más difícil para las negras encontrar las líneas más exactas. He pasado la dama. Tengo un alfil que apunta al enroque. El caballo también está cerca. La dama está ya enfrente. Y tengo un plan muy interesante de pasar la torre por la tercera fila para jugar al ataque. Mientras tanto, el caballo de FSI es la única pieza de las negras que defiende. ¿Existe compensación? Pues no, no, no existe compensación si las negras juegan de la mejor manera. Ahora vamos a ir viendo. Bueno, jugar un torre de 8, que todavía no la critican, pero que no es necesaria. En todo caso, bueno, torre de F a D8 es interesante, aunque el módulo da dama a 5, dejando paso a la torre en muchas ocasiones. Supongo que es una jugada en donde la dama puede defender a través de la quinta fila, donde cuando te hagan torre 3 no te van a estar. Quiero decir, yo podría venir aquí a jugar de la misma manera, pero entonces me van a hacer un caballo de 5. Cuidado con eso. Cuidado con los dobles en de 5. Así que no tengo el paso de la torre. Y bueno, cuesta trabajo encontrar el mejor camino. Me jugaron esta torre de 8. Yo juego torre de A a D1, de manera que sigo defendiendo, ya que no vale torre por D4, porque habría un alfil a H7, tras el cual va a venir la captura en D4. No tiene necesidad, por supuesto, el negro de hacer eso. Juego rey a H8, que es imprecisa. Aquí ya el negro va haciendo jugadas imprecisas. Igualmente el módulo todavía recomienda a D5 para que la dama venga. Bueno, en muchas posiciones va a venir a D5. Eso haría mucho daño. Si la dama se sitúa en D5, con esta maniobra, me haría mucho daño porque ¿cómo defiendo G2? Si hago F3, yo mismo, al situar un peón en F3, yo mismo me quedo sin el plan de pasar la torre por la tercera fila. Así que probablemente sea una idea bastante valiosa para las negras que jugaron un rey H7. H8, que no acabo de entender muy bien para qué. Y aquí juego alfil B1. Ah, bueno, sí, sí entiendo por qué. El rey H8 es porque no me podía hacer torre por D4 por la combinación que hemos visto de alfil H7 jaque. Y luego juego torre por D4. Así que mi rival dice, bueno, muevo el rey, ya no lo tiene. Pero bueno, yo quito el alfil y ya tampoco te puedes comer el peón. Y además sigo con la idea de pasar la torre por la tercera fila. Mi rival ahora juega rey G8, prueba de que está desconcertado, de que no sabe bien qué hacer en esta posición. Y yo hago torre 3 y ya. Tenemos aquí, bueno, el módulo sigue diciendo que tengo menos 1 con 30 o menos 1 con 40. Pero en la práctica esta posición, bueno, pues empieza a tener veneno. El negro tendría que jugar con precisión. Juega dama C7 que ya pierde. Dama C7 ya es una jugada perdedora. Además es perdedora porque sitúa su dama en la misma diagonal que la mía. Lo que ya me permite jugar con algunas combinaciones. Dama B4 es la recomendación del módulo y dice que a torre G3 en esta posición, pues te puedes ir a H8. Y el blanco no tiene ninguna manera clara de continuar el ataque y probablemente pues lleve razón. Bueno, igual puedo molestar aquí, jugar a 3 a ver dónde vas. Y bueno, aquí dice que... Aquí no da tantas buenas, ¿eh? Y aquí me está diciendo que tengo compensación. Excepto en alguna dama B5, por ejemplo. Por ejemplo, a dama E7 que parece normal. Tengo un torre G6 impresionante, ¿no? Qué bonito, no sé, no lo hubiera visto, pero bueno. Dice dama B5 como la mejor alternativa. Dice que todavía está bien y es verdad que cuesta trabajo. Aquí encontrar la manera de continuar el ataque. El módulo dice dama E3, pero no se ve qué puedo hacer en esta posición para crear problemas en la posición de las negras. En la partida se jugó dama C7 y esto permite... Bueno, torre G3 la iba a jugar igualmente, pero ahora el gran problema de las negras es que no puede mover su rey. No puede quitarse, que sería lo que normalmente hay que hacer en esta posición para evitar las amenazas de dama por F6 o dama por H6. No puede hacer eso porque si quita el rey, que bueno, en realidad es lo que hizo. Rey H8 viene, caballo G6, jaque y ataque a la descubierta sobre la dama que le había puesto precisamente en esa mala casilla. Así que tuve mucha suerte en la partida como estáis viendo. Jugué dama por, ahora torre por... Incluso a torre por D7 me encontré con otra combinación bonita que es torre por F6. Ya que, bueno, y ahora ya si me come la torre me como yo esta torre. Y no vale torre por C7 porque le doy mate, torre por F8. Así que, bueno, me jugó esta y después de esta jugada abandonó. Tuve mucha suerte, tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte porque dama C7 es muy desafortunada ya que a torre G3 no tiene rey H8. Y claro, si no tienes rey H8, ¿qué haces aquí? Te estoy amenazando dama por. Pero si vienes con la dama a defender este me estoy comiendo el otro. Y ahora te amenazo mate. Y si mueves este peón, pues va a venir caballo por G6. Nos dice el módulo que es mejor todavía alfil por G6. Y F por G6, claro. Es mejor mantener el caballo defendiendo esa casilla de escape. Y estoy matando igualmente. Así que ya habéis visto que hice un sacrificio que calculé muy bien que tenía preparado de casa. Bueno, no fue un sacrificio, fue que me dejé un peón. Pero al final, cuando te dejas un peón, a veces parece un sacrificio. Espero que os haya gustado la partida. Si es así, es buen momento para ponerle un like, para suscribiros al canal, para activar las notificaciones o para dejar un comentario. Os espero en el próximo vídeo, amigos. Hasta entonces... Hasta entonces... Hasta entonces... Hasta entonces... Un abrazo, amigos. ¿Te ha paseado alguna vez...? Te ha paseado... ¿Te ha pasado alguna vez que te dejas un peón y luego todo el mundo te felicita por la partida? No olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Twitch.tv, el canal oficial de nuestras retransmisiones en directo. Yo...